es director del Centro Europeo de Gobernanza e Innovación para el Desarrollo y bueno pues viene a hablar de encuestas. ¿Cómo estás David? Buenos días Emanuel, buenos días al auditorio, estoy muy bien, muchas gracias. Les agradezco especialmente este espacio para reflexionar sobre un tema que creo que es de interés público, debe ser de interés de todos, que es el de las encuestas precisamente. Es un bombardeo que tenemos diario, hay medios de comunicación que todos los días dan a conocer encuestas, cómo es el comportamiento de los números de los propios candidatos y bueno pues mucha gente les cree, mucha gente no les cree, gente que las califica bien, que las califica mal y bueno pues creo que se ha generado incluso hasta una desconfianza en relación a este método. Así es, de hecho la reflexión parte de esa pregunta, ¿podemos confiar de las encuestas? ¿podemos confiar en lo que nos dicen? Yo creo que para contestarla precisamente necesitamos un debate más profundo sobre estos temas. Se ha utilizado las encuestas como una forma de propaganda en las campañas políticas, esto no es ilegal, pero también representa un reto para que pues más gente nos involucremos en ver qué es lo que realmente está pasando, revisemos los números con más detalle y eso es en parte lo que les quiero hablar hoy. Como ustedes saben pues hay muchas encuestadoras, cada vez surgen más, algunas son más conocidas que otras, esto es algo que hay que señalar, las mejores encuestadoras no necesariamente son las más conocidas, esto es algo técnico que en realidad tiene que ver con la capacidad precisamente, la capacidad profesional para tener una buena metodología e instrumentar bien los estudios. Las que más se mencionan, Beltrán y Asociados, Parametría, también María de las Heras. Así es, y la de los diarios, El Universal, Reforma y por supuesto Consulta Mitofsky. Hay un par de referencias de artículos de gente que ha hecho estudios un poco más serios sobre qué tan confiables son las encuestas y que quisiera citar. El primero que se publicó en 2010 sobre este tema es de Federico Esteves, él es profesor investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México, alguien de un perfil totalmente académico, politólogo y que precisamente titula su artículo, las encuestas en decadencia, preguntándose si son todavía confiables y realmente qué uso pueden tener. Entonces él analiza una serie de datos y nos revela algunas cosas interesantes que quisiera compartirles. Sí, claro. Por ejemplo, un antecedente que ha llamado la atención a estudiosos del tema es el de la elección en Sinaloa, en donde todas las encuestadoras fallaron. Y cuando digo que fallaron, quiero decir que ni siquiera tuvieron la capacidad para predecir quién ganaría. Ya no digamos por cuánto fallaron, sino ni siquiera pudieron citar el resultado. Algo que tal vez sorprenda a buena parte de la gente que nos escucha, es que varias de las encuestadoras más conocidas fallaron ahí y fallaron en otro de los casos que también es muy representativo de esto, que es el caso de Puebla. En el caso de Puebla, por ejemplo, pues una encuestadora muy conocida que es Consulta Mitowski, fue la que falló por un margen mayor. Falló por 22 puntos porcentuales. Esto es mucho. No solo pudo, no pudo decir quién podía ganar, sino, insisto, el margen fue muy amplio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que no sirven las encuestas? Desde mi punto de vista, no. Eso es una conclusión muy radical. Después de revisar todo, tú llegas a la conclusión que las encuestas no te dan herramientas eficaces para poder tener una radiografía del momento. Yo creo que las encuestas sí dan información útil y sí te dan una referencia de lo que está pasando en el momento, solo que no las podemos tomar a la ligera. Hay una manipulación detrás de las encuestas, sobre todo en lo que tiene que ver con quién va arriba, porque bueno, una encuesta te da muchísima información, como bien señalas, pero la parte que más le interesa a todos es quién va arriba. Así es, déjame contesto de esta manera. En Sinaloa y en Puebla, muchas encuestadoras, en el caso de Sinaloa, todas, creyeron que el PRI se mantendría en la gubernatura y fue distinto, como sabemos, la oposición ganó. Entonces, eso es lo que hay que ver con más detalle. ¿Qué hizo que Mitowski fallara por 22 puntos en Puebla? ¿Son intereses? ¿Es una falla metodológica? ¿Es una falla técnica a la hora de hacer el muestreo, por ejemplo? ¿O es una falla a la hora de hacer la encuesta? Yo creo que hay varios factores. No es lo mismo, por ejemplo, hacer una encuesta, hacer el trabajo de campo en Tabasco, que en Michoacán, o en Guerrero, o en Sinaloa, o en algunas partes de Chihuahua. Es decir, el contexto importa. Uno puede hacer un análisis técnico muy bueno, hacer una muestra técnicamente muy eficiente y a la hora de ir a encuestar, lo que uno tiene es que la persona que fue contratada, ya el individuo que va a encuestar tiene miedo, por ejemplo. Hay estudiosos que se han referido a este efecto en particular. Entonces, hay que analizar el contexto con más detalle. Hay una hipótesis que varios estudiosos están analizando y que tiene que ver con un concepto que una investigadora pionera de estos temas, alemana Elizabeth Noelle Neumann, planteó en los años 70. Este concepto se llama la espiral del silencio. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo? Que hay gente que probablemente no revela su preferencia. Viene un encuestador, le pregunta y la persona contesta algo distinto a lo que realmente piensa. Y esto puede ser por muchas razones. Puede ser por miedo, en estados como Michoacán o Guerrero. Puede ser por un comportamiento estratégico. Tal vez es una persona que quiere que gane su candidato, pero que sabe que si dice que está con esa persona puede tener algunas represalias. Entonces, prefiere no decir que está con esa persona, pero va a votar por ella. Entonces, hay varias hipótesis que se están explorando en este sentido. En el artículo de Federico Esteves, como en otro que titula Leo Zuckerman, ¿Quién es quién en las encuestas? Se habla de estos efectos y se habla de otros efectos. Por ejemplo, el de que la gente al final del proceso electoral, en los últimos días, empiece a revelar su opinión. Esto cambie lo que llaman el clima de opinión y más gente se atreva a ir a votar, se vuelque en las urnas y entonces por eso hay una diferencia importante entre lo que nos dijo la encuesta en su momento y los resultados electorales. Pero la manipulación de la que yo me refería era de la propia encuestadora. ¿Esto se da? ¿Tú lo ves? ¿Es una cuestión que está ocurriendo en estos momentos en el país? Veo evidencias sobre el punto. De hecho, Fausto Vallejo, excandidato en Michoacán, apuntó a ese tema y de hecho señaló a una encuestadora. ¿Candidato del PRI? Candidato del PRI. Él dijo, recordemos, que una encuestadora la había buscado, le mostró resultados que eran positivos para su candidatura y que como él no quiso comprar esos resultados, entonces después se publicó bajo la misma encuestadora resultados que favorecían favorecían a la competidora de él, es decir, a la hermana del presidente. Y ya sabemos qué pasó, ganó Fausto Vallejo en Michoacán. Sabemos que ganó Fausto Vallejo y por supuesto sabemos que esa encuestadora se equivocó, digámoslo así en ese caso. Bien, entonces vendiendo los resultados, esto es el argumento de que quien contrata es el que manda en las encuestas, ¿puede ser algo que está siendo vigente? Pues sin duda hay evidencia para explorar esa hipótesis, digamos. Sí, sí es una preocupación que hay incluso en el gremio, porque obviamente esto afecta el prestigio de las encuestadoras, incluso algunas que son menos conocidas, pero que son técnicamente buenas y responsables, éticas y que les interesa la reputación general del gremio. Esto es algo que también Federico Esteves discute en su artículo. Ahora, en la cuestión de las encuestas, yo creo que debemos profundizar también en cuanto a la interpretación de resultados. Normalmente nos fijamos mucho en el dato de quién va ganando y por cuánto va ganando. Bueno, ya tenemos evidencia de que ese dato a veces no es muy confiable. Aún en las encuestadoras más conocidas se equivocan hasta por 20 puntos o más. Entonces, es importante analizar todo lo demás, no sólo quién está votando por cada candidato, sino por ejemplo la tendencia. Como investigador yo te puedo decir, en muchos análisis, no sólo de preferencias electorales, sino de preferencias de otro tipo, puede ser por un refresco o por una marca de una botana, se analiza esto de la tendencia. O sea, es una forma de predecir también lo que puede pasar después. Las tendencias muchas veces nos dicen más que el valor que podemos ver en un momento sobre quién va ganando y quién va perdiendo. Entonces, esto sí está documentado. A esto es a lo que se refiere también el tema del espiral del silencio. Se empiezan a revelar preferencias. Tal vez más gente se anima a decir realmente con qué candidato está. Esto se empieza a observar en el clima de opinión. Se empiezan a, empiezan a surgir expresiones. Gente que dice, bueno, realmente nosotros estamos con este candidato. Y empiezan a surgir espontáneamente. Entonces, eso anima a otra gente que estaba callada, que tiene la misma opinión, pero que no quería revelar. Esto es algo que tiene que ver con psicología de masa y otros temas. Ahora, el tema de dónde aplican las encuestas también se ha comentado mucho. Hay gente que dice, a mí nunca me han cuestionado, nunca me han preguntado. Por ejemplo, Juana Marín de Centro pregunta, ¿a quién encuestan? Porque a mí jamás ha dicho nadie ninguna encuesta. Y eso tiene que ver también si la aplican en la zona urbana, en la zona rural, donde también hay efectos diferentes, donde cada candidato pudiera tener también mayor presencia, algunos en la zona urbana, otros en la zona rural, y no se ve de manifiesto en este sondeo que hacen las encuestadoras. Por supuesto, yo te puedo decir que desde 99 y por distintas razones he hecho varias veces encuestas en Tabasco. Y no solo importa si las encuestas, digamos, se hacen en área rural o urbana, también importa, por ejemplo, qué día la haces. Hay poblados en los que uno va, si te toca ir ahí a recoger una opinión, y llega uno y hay una fiesta, una festividad religiosa de otro tipo, y entonces encuentra uno una tasa de no respuesta muy alta, porque toda la gente está en algún lugar. O porque hay también movilidad. No es lo mismo hacer una encuesta en domingo que en lunes o que en miércoles. También importa cuántos días toma uno para hacer la encuesta. Si uno toma una semana, obviamente pueden pasar muchas cosas durante ese tiempo que pueden influir el resultado. Entonces son varios factores y precisamente por eso es que hay que ver el detalle. Yo escucho con mucha frecuencia que las encuestadoras más conocidas salen y dicen, voy a decir cuál fue mi metodología. Y no dicen realmente la metodología. ¿Qué dicen? ¿El margen de error? ¿Dicen cuántas encuestas o cuántos casos hicieron? Y dicen algo sobre el muestreo, fue aleatorio, en dos etapas, en fin. Algunas frases ahí que nos dan información, pero que es información muy superficial. En primer lugar, para que podamos comparar, debemos saber cuál es la metodología. Yo tengo una crítica incluso al propio artículo de Leo Zuckerman, porque él propone una forma de comparar la fiabilidad de las encuestadoras, es decir, qué tan confiables son. Y bueno, él obtiene algunos resultados que evidentemente son una propuesta de metodología que él hace. Pero si yo cambio el método, también cambia el ranking o el orden que obtengo. ¿Esto es tendencioso lo que presenta en este artículo? No es tendencioso, es que esto es subjetividad en esto, es inevitable. Lo que yo estoy diciendo es que debemos revisarlo con detalle, porque sabemos también que hay sesgo del que hace la investigación, eso es así. Entonces debemos saber bien cómo se hicieron las cosas, y entonces ya puede uno trazar sus hipótesis sobre si Leo Zuckerman o alguien más tuvo alguna intencionalidad al hacer ese análisis. Ahora, de la encuesta que se da a conocer ayer y que ha sido todo un escándalo, sobre la que presenta el diario Reforma, donde ya la diferencia entre Enrique Peña y Andrés Manuel López Obrador es de 4 o 5 puntos. ¿Cómo tomamos esa encuesta? ¿Cómo debemos de tomarla? ¿Es creíble? Yo creo que esa encuesta es tan creíble como otras que dan mayor diferencia precisamente por la cuestión metodológica. Pero es que hay quienes dan 13 puntos. Así es. Y de 13 a 4 o 5 puntos hay muchísima diferencia. Voy a contestar así, la diferencia muchas veces está en cómo el investigador o el analista decide sobre los indecisos. Ellos tienen alguna fórmula y dicen, bueno, esa gente que me dijo que no sabe o que está indecisa, la voy a colocar a los candidatos de esta forma. Entonces, obviamente, les da distintos resultados. Esa es tan solo una posibilidad. Hay muchas. Yo que veo valioso de esos números, no solo del de Reforma, sino en general. Precisamente el aspecto de la tendencia. Para mí, no hay controversia de que la candidatura de Andrés Manuel va en ascenso y la de Enrique Peña Nieto va en descenso. Eso es lo que nos dicen prácticamente todas las encuestadoras. Pero también nos dicen que Enrique Peña va arriba, sigue por más descenso que traiga, en primer lugar. Esto es, si hoy se llevaron a cabo las elecciones, ganaría Enrique Peña Nieto. Pero eso es lo que dijo Mitowski en Puebla, y se equivocó por 22 puntos. Veamos ese caso, es una referencia inmediata. Pero todas las encuestadoras, todas, incluida Reforma ayer, que acorta la distancia entre López Obrador y Enrique Peña, dan como ganador a Enrique Peña. Sí, eso es un hecho, efectivamente los datos están así, yo lo que sugiero es que revisemos la historia, ¿no? Revisemos realmente estas encuestadoras, qué tanto nos están diciendo algo confiable y qué tanto no es así. Estamos a 30 días del proceso electoral, las cosas pueden cambiar, la historia puede cambiar. Sin duda, eso, hay evidencia contundente sobre eso, y no en el caso de México nada más, sino internacionalmente. Esto es, Josefina Vázquez Mota puede regresar a la pelea, hay quienes dan, siguen dando un empate técnico entre Josefina y Andrés Manuel, hay quienes ya lo separan y van a Andrés Manuel en un segundo lugar, ya con cierta distancia a Josefina. Está Josefina Vázquez Mota, según toda esta información que tú has analizado en la pelea, esto es, todavía nos podría sorprender. Todavía está en la pelea, pero está a punto de abandonarla, y precisamente eso va a determinar en gran medida el resultado que veamos el primero de julio. Es decir, si la elección se polariza, si se quedan al final Andrés Manuel López Obrador contra Enrique Peña Nieto, va a ser muy distinta la historia a si Josefina se mantiene en la pelea. Con los datos que hay de tendencia, puedo concluir que se va a polarizar la elección entre Andrés Manuel y Enrique Peña Nieto. Ayer escuchaba algunos análisis y decían si este escenario se daba, que le favorecería este escenario a Enrique Peña Nieto, porque es más viable que un panista votara por el PRI, que un panista votara por el PRD. ¿Tú ves esta circunstancia de lo que algunos analistas señalaban ayer? Los datos nos dicen que la gente declara eso, pero como expliqué, a veces la gente declara algo distinto a lo que realmente piensa, y precisamente ese comportamiento estratégico, vamos a llamarlo así, es lo que hace que al final los resultados sean distintos. Y vuelvo al factor para mí muy importante del clima de opinión, tenemos que evaluar esto, cómo está el ánimo, y hay instrumentos para medir eso también o para estimarlo, de la gente hacia cada candidatura, qué se percibe, incluso lo podemos preguntar al individual, cómo lo veo yo, y hablar con la gente que tenemos cerca. Hay otras formas de investigar esto, hay otros métodos que no solo son encuestas, y que se están utilizando, por cierto, como los grupos de enfoque, para hablar con cierta gente y ver hacia dónde van las candidaturas. Esto es, los tres candidatos de los tres principales partidos con sus respectivas coaliciones o alianzas, están en la pelea, cualquier cosa puede pasar, no se ha decidido nada todavía, eso es lo que nos dices hoy. Así lo veo, que los tres están en la pelea, veo que en términos de tendencia la elección se polarizaría entre Andrés Manuel y Enrique Peña Nieto, y veo un clima de opinión favorable a la candidatura de Andrés Manuel, eso es lo que veo. ¿Todavía ves un descenso mayor en Peña Nieto? Veo un descenso mayor, las tendencias son muy difíciles de revertir, se puede hacer, por supuesto, pero en este momento no veo el factor que haga que esa tendencia cambie. Aparece, por ejemplo, este pase de charola, que en donde involucran a López Obrador, es un golpe que también mediáticamente influye. Por supuesto influye. Todo eso se deberá de ver en la próxima medición, que tanto le influyó a López Obrador, igual y se vuelve a caer. ¿Es allá donde Josefina pudiera tener la oportunidad de colocarse en segundo lugar? Es una posibilidad, pero debemos considerar que este tipo de eventos no causan efectos en una dirección nada más. O sea, efectivamente hay gente que dice, miren, Andrés Manuel hizo algo indebido, pero hay otra gente que dice, eso lo están haciendo porque Andrés Manuel está compitiendo, entonces quieren perjudicarlo. Lo quieren parar y eso se vale y eso lo hemos visto como tanto López Obrador como Josefina Vázquez Mota han intentado frenar el crecimiento que tenía Enrique Peña. Así es. Y eso ocurre en todas las contiendas en todo el mundo. Es una competencia, por supuesto, sí. Y son instrumentos que salen, el reconocimiento de López Obrador y en segundo lugar, pues lo ubican ya como un personaje que se puede colar y por lo tanto habría que pararlo, entiendo yo. Y por eso surge este video, surge toda esta cuestión del pase de charola. Mucha gente opina así y yo te puedo decir que, por ejemplo, la reacción en redes, en redes como el Twitter, es en ese sentido en gran medida. La gente no está culpando toda Andrés Manuel. Muchos están precisamente argumentando que esto lo están haciendo para perjudicarlo. Esto se ve como decías en otras partes. ¿Esto lo hacen víctima? Lo hacen víctima y ese efecto también, en términos de clima de opinión, puede favorecerlo, sin duda. También tenemos que considerar cómo se asocia este clima con el desempeño de gobierno, lo que se vio en Puebla. Donde hay un clima antipri y donde el PRI es gobierno, en un gobierno como el que hubo en Puebla con Mario Marín, que fue señalado de muchas cosas, el clima se vuelve contra el partido que está naturalmente gobernando. Y esta es una de las explicaciones que los estudiosos dan sobre por qué varias encuestadoras fallaron en Puebla, incluyendo Mitowski y por tantos puntos. En Tabasco, ¿cómo es el comportamiento? ¿Qué tanto podemos creer de las encuestas? Hoy hablaba Adán López de una diferencia de 8 puntos a favor de Arturo Núñez y de una diferencia de 12 puntos, creo, en la fórmula del Senado, que él encabeza. Pero también Jesús Dalí hablaba de que llevaba 17 puntos arriba, en fin, cada uno trae sus números y hablan de diferencias importantes. Yo creo que en la actualidad en Tabasco, las encuestas, pues no las podemos confiar porque no las conocemos, precisamente, precisamente yo hablaba de transparencia. Debemos evaluar encuestas que se publican y cuya metodología conocemos, que podemos ver sus defectos, como cualquier herramienta de investigación. Hay diarios locales que han publicado encuestas y que favorecen a Jesús Dalí. Así es, pero han publicado un número y una gráfica que al menos a mí como investigador no me genera plena confianza. Yo necesitaría saber más sobre cómo se hizo esa encuesta para tener alguna conclusión. Bien. ¿Con qué mensaje nos despides esta mañana, Gustavo? Con el mensaje de que las encuestas sí son útiles, pero que debemos interpretar los resultados cautelosamente. Y con una invitación, los ciudadanos debemos involucrarnos más en esto, enterarnos más sobre cómo se hacen, sobre quiénes son los interesados detrás de las encuestas, eso es importante, pero también sobre aspectos metodológicos. Hay investigadores aquí en Tabasco que tienen el conocimiento suficiente para cuestionar esto. Son temas de estadística y de otras disciplinas que nos dan más elementos para juzgar. Y esto es algo que, como decía al principio, debe ser de interés de todos. Nosotros, un grupo de gente en redes, somos activos sobre este tema. Yo les invito a quienes participan en Twitter a que sigan esto que se llama el hashtag o tópicos que tienen cierta tendencia, que es una encuesta confiable, es decir, signo de gato, una encuesta confiable. Ahí hay mucha gente que está participando, dando opiniones sobre temas como los que ya hablamos. ¿Y qué tanta veracidad pudiera tener esta encuesta que están realizando cuando vemos a los equipos de los candidatos que están muy metidos en el tema de redes sociales? Esto es, yo sé que Arturo Núñez trae mucha gente en redes, pero Jesús Alí no está diferente. Y el mismo Gerardo Priego. Entonces, ¿qué tanto podemos confiar? ¿No se polarizaría esta encuesta que están realizando en redes cuando hay tal participación de gente de las campañas de los respectivos candidatos? Sí, debo aquí aclarar algo, no estamos haciendo una encuesta en redes, estamos discutiendo el tema de las encuestas en redes. Por supuesto, si hiciéramos una encuesta así abierta en redes, habría sesgo. Entonces, es nada más un instrumento para intercambiar opiniones, que por cierto también está en Facebook bajo el mismo nombre. Esto es, discuten al respecto, dicen argumentos, ponen argumentos en la mesa en relación a las encuestas que se presentan. Así es. Es un análisis. Es un análisis y creo que es algo que en lo que debemos participar en mayor número de personas. Todos los puntos de vista son tomados en cuenta. Y aportar elementos técnicos, eso es muy importante. Más allá de las preferencias que cualquiera puede tener sobre algún candidato, hay que ver la parte técnica, porque eso también nos va a permitir mejorar estos instrumentos de opinión pública. Muy bien, pues yo te agradezco mucho tu presencia, creo que interesante David, lo que nos has expuesto esta mañana. Es David Gustavo Rodríguez, es director del Centro Europeo de Gobernanza e Innovación para el Desarrollo. Gracias, Manuel. Seguimos pendientes, muchas gracias. Buen día, gracias. Vamos a la pausa, regresamos, hay más información.